y y no puede entrar aquí sin una orden y qué más orden que el salami que te robaste ¿Cuánta gente no se ha robado millones? Y ya no es por ahí, suéltese. Ese no es el caso, ese no es el caso. Así que sal de ahí para no entrar y entrarte a palo. Ay, ay, ¿a quién? A ti. Yo no voy a salir, no. Para que me dé golpe. No, no, es para rezarte, es para rezarte que yo voy a entrar. Sal de ahí. Óyeme, sal de ahí, voy a entrar. ¿Qué es la puya que yo escucho? Cuidado. 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 Cuidado, espérate, espérate, cuidado. Cuidado, espérate, espérate, cuidado. Titico, ¿qué es lo que pasa? Espérate, que me quiere llevar por un salami que me robé. Sí. Eso era para alimentarme. El robo es robo. Está bien. Sí, pero espérate, tú no me vas a llevar así porque él me quiere aporte más. No, así no, no, eso sí no. Hay que llamar, espérate, llámalo derecho a su mano. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Llámalo, ¿cómo que no graba? Ey, no te atrevas a grabar. Señores. Pues ven, señores, apaga eso, ey, apaga eso. Él tiene derecho a grabar. Quién dijo que yo le voy a dar golpe a él, pero quiera eso, la policía. No me puede cortar, no me puede cortar. Señores, me quieren llevar por eso, pero un salami que me robé. Y el policía me quiere dar golpe. No, golpen, no golpe, llámalo, yo me lo quiero. Ay, ay. No, que qué? ¿Qué fue? Pues yo no te he dado. Está bien, no, no, no. Llámalo, llama a la resta. Llámalo, llama el su mano. ¿Pero la llama a quién? ¿A los derechos humanos? ¿Pero por qué? ¿El que quiere que llevarte eso yo? Sí, no, no. ¿Aló? ¿Sí, el presidente de los derechos humanos? Sí. Venga aquí, venga aquí, sí, en la casa número 13, que quieren cometer una injusticia. ¿Independencia? Independencia, sí. Ya. En la independencia, venga, que quieren cometer una injusticia, está bien. Espérese, espérese, no se puede llevar de este delincuente, yo no le he dado la injusticia. ¿Ah, no lo ha llevado de usted? Eh, un momento, un momento, discúlpeme que llegué un poco tarde. ¿Cuál es el individuo? Cuidado, ese le quiere dar golpe a este. No, ese no, perdón. Este no. El agente, el agente, el agente, el señor policía. Comandante, espérese un momento, nosotros es representación nacional de los derechos humanos. Cuidado, se me le pone un pelo encima al paciente, digo al individuo. Sí, ya, llegó el reglado de derechos humanos, ya llegó, gracias a Dios, me salve. Lámate a la prensa también, llámate a la prensa, no te quede así. Llama a la prensa, llámate a la prensa. No, la prensa llega solo, cada vez que hay uno de los derechos humanos hablando por ahí, yo, míralo, míralo ahí. Ah, mira, llegó la prensa. Señora, señores, señores, están haciendo un aparataje, están haciendo un aparataje de la nave. Yo simplemente quiero llevarme todo el... Buenas. Sí. Ya tengo un segundito. Buenas, buenas. Buenas tardes, yo soy la periodista del periódico Más Allá y aquí en el fondo. Quiero saber, quiero saber qué está pasando aquí en esta situación que estamos aquí en la calle. Es excelente el foco, a mí. Ah, por eso no se pone así. Dígame, ¿le han dado golpe? No, aún no, simplemente yo me, me, me robé un salami. Sí. Sí, pero un salami porque tenía hambre, entonces el policía me quiere llevar, pero yo sé que me va a potemar por el camino. No, 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 eso es lo que le hace. Mala, mala. Entonces, llamamos a los derechos humanos para que se abalguarde mi... ¿Qué? 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 Para salvaguardar. ¿Qué usted opina con su desaguardar, su integridad? Miren, lo primero es que los derechos humanos estamos para salvaguardar. ¡Ah! La integridad física de nuestro nacional. Así que, sí, se pasó un pelo. Tengo un pelo. Entonces, estamos aquí para eso. Nadie puede ponerle un dedo encima a ese señor. Ok, perfecto. Entonces, dígame, ¿no le han dado golpe? No, todavía no me han dado golpe. No, ni te van a dar. No, que no le han dado derecho a sus manos, que no me han dado golpe. ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Ey! Entonces, ¿un cámara a la golpe? Yo me imagino lo que esa cámara vio. ¿Un cámara a la golpe? No, no sé. ¿Cómo le voy a dar el golpe yo? Entonces, ¿qué diablo hago yo aquí? Porque yo soy la periodista. Para que cubra, para que cubra por su edad. No, porque no hay golpe, yo no hago nada. ¿Y hacer aquí porque no tengo contenido para mi periódico de aquí y más allá en el fondo? Entonces, ¿qué hago aquí? Porque no hay sangre y no hay nada. No, 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 no. Entra para tu casa, que no te lleven, ese. Que no te lleven. Un segundito. Sí, cómo no. Apaga un chino de cámara. Sí, cómo no. Me acuerdo, siento que se va a pasar. ¡Ah, coño, tía! ¿De qué periódico? ¿Tú sabes de cuánto es el presupuesto de la ley, Chuma? Gracias, güey. Prende la cámara. Vamos a hacerla de nuevo, que se ahorró. ¡Oye! Prende la cámara, amor, mira. Mira, cámara grabada, dos perros allí pegados. Vamos a grabarlo a ellos, para que no hay contenido. Oye, ha grabado un perro pegado. Qué bueno que no quedó grabado donde tú me acusas de que yo te he dado golpe. Yo no te he dado golpe, mi amor. Eso es importante. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Hay que entregarte porque tú cometiste un error. Y la sociedad hay que curarla. Claro. Hay que curarla. Claro. Entonces, yo te voy a entregar, pero con una condición. No entreges siempre así. No lo entregas así. Quítate. No. No, que a él no me lo pueden poner. Quítate la ropa. Quítate el polochete. Sí, sí. Mira, bueno, darte una puertecita. Mira, ni un plástico. No tiene un rascuño. Ni un plástico. Pero tiene una mancha. No, pero eso fue la mujer que lo mordió. La mujer que lo mordió. No tengo nada. No tengo nada. Sí, está bien. No tengo nada. Está bien. Él parece que hace su lagantija antes de salir al aire. No, no, está bien, está bien. No tiene un rascuño, así me lo llevo. No, no. Ahí tiene un rascuño. Usted lo está viendo. No, no, yo me lo llevo sin problema. No tiene un rascuño. Me lo entregó bien. Tú vas a bien, te digo cualquier... Espérate. ¿Tú estás seguro que cuando yo te llegué a un destacamento este no...? Él no puede ponerte una manchita. Él te respeta. Él sabe lo que se va a enfrentar. Si te ponen un dedo encima. Bien, va bien. Y Tico, cuenta con... ¿Y a qué destacamento que me va a llevar? Él me está jalando. No, no importa dónde te lleve. Nosotros vamos a estar atentos. Nosotros vamos a estar en eso. Y vamos a averiguar en qué destacamento te llevó. Tranquilo, vete con Dios que nosotros te cuidamos. Yo me comí ahorita cuando hay una vez me tranca. Mira, muchachos. Oye, oye esto. Vente, porque yo tengo un... Yo tengo un compromiso y esto es un esfuerzo para apoyarlo. No lo llevo. Lléveselo. Sin un raguño. Me lo llevo sin un raguño. Sin un raguño. Sí. Ay, ay, ay. Mira, él me está apretando. Me está... Lléveselo. Lléveselo. Lléveselo ya. No, que hay que llévese a usted porque usted fue quien le dio golpe a una vez. Y usted como testigo. Vámonos dos para allá. ¡Atención! ¡Vámonos dos para allá! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal!